La Conciencia de los Protosuarios. Si alguien no tenía programado esta charla, chequen su aplicación, a lo mejor no es el escenario correcto. La que vamos a dar ahora se llama La Conciencia de los Protosuarios. Y tiene que ver con un trabajo interdisciplinario que he desarrollado en los últimos años. Pero para intentar tener una primera aproximación, pues desafortunadamente, voy a hacer un paréntesis, oye el sonido porque está la conferencia magistral, no nos va a ayudar tanto. Pero vamos a tratar de, en algunos momentos durante esta charla, descubrir a profundidad cuál es la vida, no nada más física y de movimiento, sino acústica y de percepción de estos pequeños microorganismos que habitan no nada más en todos nosotros, sino que son el fundamento de la escala, o de la escalera alimenticia de todo nuestro planeta, y que viven bajo un muy frágil y muy tenue equilibrio respecto a muchos otros organismos vivos, por supuesto todos los que son los metasuarios. Quisiera empezar con un tráiler de algo que se llama, bueno va a aparecer aquí el título, pero es una obra interdisciplinaria que toma como base precisamente parte de las características de estos organismos. Entonces vamos a iniciar con esto para que ustedes lo vean, nos va a ayudar un poquito para entrar en tema. Es un tráiler pequeño, sirve que quienes tienen programada la plática terminan de llegar, a ver si también podemos moderar un poquito el sonido de los otros escenarios. Y bueno, hago una pregunta por supuesto, ¿todos escuchan bien ahora mi voz? ¿O necesitamos un poco más de nivel? ¿Un poco menos de nivel? Está bien ahí, y entienden claramente lo que he dicho hasta ahora. Bueno, repito, es conciencia de los protosuarios en el escenario Galileo. Vamos a ver este tráiler e iniciamos propiamente ya nuestra plática. Gracias por estar aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Denme un segundito porque tengo que reconectar el cable. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Espera, espera, espera! ¡Oye! Les digo que el HD... El HD... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, de alguna manera no se quiere leer. Vamos a intentar que… a ver si me pueden conectar esta computadora y si no, bueno, vamos a iniciar. Ahora les pongo el tráiler, de todas maneras sí se los vamos a poner. Ah, ok. No es la computadora, es el proyector. Bueno, voy a aprovechar para presentarme. Ahora vemos el tráiler. Iniciamos nuevamente entonces con la luz, por favor. Mi nombre es Antonio Isaac. Yo trabajo normalmente en el Centro Nacional de las Artes. Soy cineasta, básicamente pionero en tecnología de 3D, soy músico compositor, soy diseñador de tecnología y soy un enorme entusiasta de las ciencias. Tengo, por supuesto, mi instrumento base es piano, pero también tengo preparación en geometría cuántica, en lenguajes de la cuántica, en lenguajes de programación computacional, en plataformas multimedia diversas, hice algunas materias de ingeniería de sistemas computacionales, etc. Y en este cruce, en la búsqueda de las formas, de la estética que hay en distintos organismos, me encontré con algo que les voy a platicar en esta ocasión. Normalmente esto no lo platico en general, pero dado que Campus Party tiene características mucho más disruptivas, me voy a tomar algunas licencias para platicarles algunas anécdotas y cosas que normalmente en conferencias más grandes y de otra índole no cuento. Y bueno, sería bueno que no lo difundiéramos mucho. Pero el trabajo que estamos por ver... Ah, ya funcionó. Ok. ¿Ya podemos ver entonces el tráiler? Ok. Entonces, dejamos ahí en teaser y vamos a ver el tráiler para que vean y entremos ahora sí en materia. Entonces, esperemos que todo funcione bien. Ya no le muevo nada a la computadora. Tiene sonido, ¿verdad? 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 Gracias por ver el video. 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 Esta sinfonía, y le llamo sinfonía nada más para ponerle un nombre que sea fácil de explicar, pero ahora creo que podemos comunicarnos a otro nivel. En realidad es una obra interdisciplinaria que cruza entre ejes transversales que conectan el arte y la ciencia desde una perspectiva altamente sofisticada en términos matemáticos y extraordinariamente orgánica en términos biológicos. Lo que se hizo para esta obra es detectar vibraciones celulares, todo a través de telemetría, vibración celular, flujo de fluidos corporales, velocidad de los flujos corporales, velocidad de parpadeo, velocidad de aleteo, sonidos subsónicos de la profundidad del mar, sonidos ultrasonicos de algunos insectos y todos esos datos, bueno, perdón, todo esto de especies endémicas y nativas de México, únicamente de los que viven actualmente aquí o que nada más existen en nuestro territorio nacional. Se trabajó también con resonancia en madera viva, los árboles que veían, por ejemplo, durante el tráiler. Y en esta recolección de datos, lo que se hizo fue generar un algoritmo matemático a través del cual se generó una estructura geométrica tridimensional, una cosa volumétrica. Y ahí en esta estructura volumétrica se fueron depositando, lo que hice fue depositar las ideas musicales de la sinfonía y aquí viene lo que les platicaba hace un momento. Esas ideas musicales provienen y datan desde 1992 y culminan en el 2012. Es decir, es un trabajo que cuando menos duró 20 años en cuanto a la creación musical. Lo que se observó de los organismos, todos los datos que se obtuvieron, ocasionó el resultado de esta estructura geométrica, que es la misma estructura que fue traducida a un lenguaje musical ejecutable por los instrumentos de la gran orquesta. Es decir, pasó por síntesis modular, ahora platico un poquito acerca de la síntesis modular, y fue poco a poco trasladándose hasta el rango audible humano para comenzar. Después hice una traducción, que en realidad es un proceso diferente que se conoce como transducción. La diferencia es que no es que se adapte de un lenguaje a otro, sino estrictamente se transforman los datos sin ninguna manipulación. Eso se hizo para poder convertir primero las frecuencias que no eran audibles a nuestro rango audible. Y después, hablando todavía en frecuencias, se empezó a encontrar cuáles son las notas que correspondían a esa frecuencia, y con eso se hizo la notación musical, que es lo que acabamos de escuchar a través del tráiler. Esto es ejecutable por una orquesta sinfónica. En este caso vimos parte de la grabación que se hizo con la orquesta sinfónica de Macedonia, pero también se grabó con la orquesta de la radio. Perdón, esta fue la orquesta de la radio de Macedonia y se hizo también una grabación con la orquesta cinematográfica de República Checa. Ambas orquestas me invitaron a grabar este trabajo en muchos sentidos, porque les interesa indagar en cuáles son estas especies endémicas de México. Y desde el punto de vista artístico, como músicos, era indagar cuál era la experiencia, cuál era la vivencia de ejecutar una obra de índole sinfónico que estuviera basada en estas características. Hasta ahí todo es más o menos razonable, un experimento que en realidad, aunque no se había hecho en México a este nivel, hay trabajos que han caminado en ese sentido. Hay varios artistas que han hecho algunos avances en este rubro, pero se puso muy interesante cuando se estaba viendo cuáles eran los organismos endémicos de la región central de México, particularmente a las faldas de los volcanes. Ahí hay varios lagos, lagunas, cuerpos de agua, pequeños y grandes, pero que tienen la particularidad por la actividad volcánica de que tienen una acidez muy peculiar. En esa acidez muy peculiar no pasa ni más ni menos que el nacimiento de la generación, la población de protosuarios, organismos unicelulares de distintos tipos que nada más se dan exactamente en esos lagos a las faldas de los volcanes. Cuando descubrimos eso, y además hubo otros descubrimientos en la sinfonía, ahorita les voy a platicar, pero cuando descubrimos lo de los protosuarios empezamos a trabajar un poco más. Debo decir que alrededor de esta obra interdisciplinaria hay aproximadamente unas 150 personas, entre los científicos, los músicos, investigadores, yo mismo, mi equipo de trabajo, los cineastas, fotógrafos y tal, todos los que participaron en la obra. No es una obra individual, es una obra de un equipo muy, muy grande de personas. Pero bueno, cuando estábamos indagando de esto en el laboratorio de protosología de la UNAM, en la Facultad de Ciencias, vimos que era, primero, muy alta la población de protosuarios y, segundo, valía la pena que tuvieran un lugar especial en una sinfonía ya que lo que estaba expresando era precisamente la diversidad de especies, específicamente mexicanas. Y entonces, el segundo movimiento de la sinfonía fue completamente dedicado a estos organismos, a los protosuarios. Pero para poder hacer el mismo sentido de obtención de datos desde la parte de los organismos grandes, que telemétricamente pudieron haber sido medidos, por ejemplo, con termómetros infrarrojos, con cierto tipo de accesorios, con cámaras que detectaban movimiento, etcétera, con estudio de sus tejidos, etcétera, no era la misma forma en la que se podían apreciar a los protosuarios. Había, por supuesto, que utilizar para comenzar el microscopio. Un microscopio no nada más óptico, sino que tuviera la suficiente calidad para poder efectivamente dejarnos, no nada más ahora ver, sino estudiar a fondo a los protosuarios. Y ahí es donde sucedió el verdadero descubrimiento. Cuando empezamos a observar a los protosuarios, me di a la tarea en mi laboratorio de empezarlos a estimular a través de estos aparatos que se llaman sintetizadores modulares. Y cuando se empezaron a estimular estos protosuarios, lo que sucedió es que empezaron a comportarse de un modo que aparentemente no estaba previsto. Este comportamiento, en términos filosóficos, es lo que, desde mi punto de vista, tiene que ver con el concepto del comportamiento de conciencia, que es muy discutible desde distintas áreas. Científicamente, de hecho, no está exactamente delimitado ni demostrado dónde está la conciencia de los seres humanos. Es algo que raya, rosa la zona incluso metafísica. Pero desde un punto de vista más pragmático, la conciencia, decidí definirla, y tómenlo con cuidado porque es una definición que la hago de manera muy personal, como la detección y reacción ante el medio ambiente bajo estímulos específicos. Es decir, desde esa perspectiva podemos hablar que incluso algunas inteligencias artificiales pueden posiblemente o potencialmente generar un tipo de conciencia, si son reactivas y tienen la capacidad de decidir en torno a su ambiente. Las plantas no tienen esa capacidad, al menos no siempre en su vida, pero sí pueden decidir, lo hacen genéticamente por instinto, hacia dónde está el sol, por ejemplo. Los animales deciden cuándo comer o cuándo no, o si van, saben de este estudio de las ratas, que se mueren de inanición si buscan el placer sexual, por ejemplo. Entonces, si tienen esta capacidad de decisión, tanto que puedan realizar incluso la mortandad, entonces podemos hablar de conciencia. Lo mismo pasaba con los protozoarios cuando empezamos a estimularlos con frecuencias sonoras específicas, de acuerdo a la resonancia de su propio comportamiento. Es decir, veíamos cómo vibraban, vimos qué frecuencia era esta, se introdujo dentro de la pequeña gota de agua en el portaobjetos, la misma frecuencia con un muy, muy pequeño amplificadorcito. El agua vibraba a esa velocidad y los protozoarios empezaron a comportarse y empezaron a manifestar algunos comportamientos sociales. Específicamente las especies que estábamos observando eran paramecios, que estaban en comunidad con sus enemigos acérrimos, que se llaman rotíferos. Estos dos, voy a hacer el paréntesis rápido, estos dos organismos son una base de la cadena alimenticia. Los rotíferos, digamos que son algunos de los primeros metasuarios, ellos no son unicelulares y normalmente se comen a los paramecios. Los paramecios, por su parte, normalmente se comen a los rotíferos. El problema es que cuando uno se sobrepone al otro, termina por acabar con toda su alimentación y hacen una especie como de canibalismo y termina por destruirse por completo la comunidad que existe. Eso es lo que sucede si ustedes observan una gota de agua con cultivos de rotíferos y paramecios durante un tiempo. En la naturaleza, eso no pasa. En la naturaleza, cuando empieza a desbalancearse, automáticamente migran y vuelve otra vez al balance general. Vamos a ver ahora, para escuchar qué es lo que sucedió. Este segundo movimiento de la sinfonía, vamos a ver algunos fragmentos de la demás parte de la sinfonía, pero vamos a ver este segundo movimiento. Lo que vamos a ver son las observaciones que se hicieron de estos paramecios, vamos a escuchar los sonidos que se obtuvieron de estos microorganismos. No todos son unicelulares, pero todos son endémicos de México. Y vamos a ver cómo esto pudo conformar un movimiento de una obra que es de tipo sinfónico, pero que en este caso atraviesa precisamente por el lado electroacústico. Entonces, este sí vamos a verlo completo, es el segundo movimiento entonces de esta sinfonía electrónica número 3, que está totalmente dedicado a los protozoarios. Y que aquí vamos a poder, ustedes decidanlo, vamos a poder advertir o no si hay un cierto comportamiento de estos microorganismos. Es importante y para mí es fundamental reiterar que todas las especies, incluyendo los protozoarios que acontecen durante la sinfonía, todas son especies endémicas mexicanas. También los que vamos a ver ahora. Gracias. 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 Bueno, pues es el segundo movimiento de la sinfonía electrónica. Gracias. Lo que se hizo para esta pieza es utilizar un microscopio óptico con un dispositivo que se tuvo que crear porque no existía todavía uno cuando se empezó a hacer el film para poder obtener la suficiente resolución y grabar esto, filmar esto en una cámara de cine en alta resolución. Normalmente, normalmente lo que se conecta, el tipo de adaptadores que se conectan a los microscopios, que no necesariamente es la resolución que se estaba buscando para la creación artística de un material fílmico de esta naturaleza, que es mucho, mucho más alta y tiene totalmente otras características ópticas. El microscopio es óptico, se utilizaron lentes objetivos de 10, 40 y 80 aumentos y se utilizaron un ocular que se fabricó específicamente para la creación de la obra. El truco es que el espacio del ocular fue muchísimo más grande que lo normal, extraordinariamente grande y muy, muy, muy luminoso. Se mandó a hacer específicamente para la grabación de la obra y ahí es donde se conectó el adaptador de la cámara que finalmente pudo ir recibiendo la información que ahora vemos. Ese mismo sistema es el que estaba conectado a una serie de otros detectores que estaban viendo precisamente la velocidad de su movimiento a nivel celular. Por ejemplo, para obtener la frecuencia exacta, se bajó mucho la velocidad, se grabó a velocidad muy, muy rápida, ya como los programas que han visto en Discovery y con esto se pudo analizar cuántas veces se movían por segundo para obtener una frecuencia muy precisa. Estuvo haciendo una detección de información lumínica. Vale la pena mencionar que normalmente cuando estas observaciones son hechas en laboratorio, los protozoarios tienen dos procesos. Uno, bueno tres, uno de pigmentación que en este caso no se hizo, no se coloreó nada para los protozoarios. Un segundo proceso que es una especie como de droga que se les da al microorganismo para que se mueva más lento y se pueda observar. Eso tampoco lo hicimos nosotros porque queríamos observarlo exactamente cómo se comportaba en su ambiente natural. Por eso tuvimos que filmarlo a muy alta velocidad para después poder realmente ver exactamente cómo se estaba moviendo. Y uno tercero que es el peor desde mi perspectiva que es la fijación, que es básicamente matar al protozoario y que quede ya para la posteridad ahí en el portoobjetos. Para nada funcionaba para la creación de la obra. Entonces, bueno, este es el dispositivo óptico que se utilizó. Y se utilizaron unas pequeñas agujas, digamos unas agujas de metal, se utilizaron como si fueran una especie de electrodos muy muy delgaditos, básicamente una de plata y una de oro, que podían ser sensibles a la vibración del microorganismo. Muy muy delgaditos. Miren, no tengo el dato exacto, pero me parece que era cientos de veces más delgada que un cabello humano. Estaba por ahí 380 o casi 400 veces más delgada que el cabello humano. Se estuvieron probando diferentes variedades. Y estas que eran muy delgaditas estaban recibiendo vibraciones muy pequeñas que generaban las pequeñas comunidades de microorganismos. Esto sucedía normalmente cuando se alimentaban. Vieron que en varias de las escenas están exactamente en el proceso de alimentación. Esto es lo que se conectó después a una suerte de amplificador audible para poder empezar a escuchar qué es lo que sonaban de los microorganismos. Y luego se hizo todo el proceso que ya les platicaba en un principio para llegar a los resultados que acabamos de escuchar. Entonces, es una composición musical que en realidad parte de la información de estos microorganismos, insisto, endémicos de México, con un comportamiento muy específico. Y por el otro lado, claramente tiene que ver con la expresión fílmica del momento en el que estaban actuando. Después, la postproducción fílmica tiene que ver más con el proceso visual que con el proceso de transducción para que lo pudiéramos apreciar. Pero sin duda tiene al final de cuentas un proceso transductivo de principio a fin que cruza entonces por la parte biológica a través de la protozoología, por la parte matemática para el algoritmo que se creó para la estructura tridimensional y por la parte transductiva musical para generar o poder escuchar los sonidos que acabamos de poder percibir. Vamos a seguir adelante, pero quisiera saber si hasta este momento, antes de que se vaya acumulando el tema, alguien o alguno de ustedes tuviera alguna pregunta o algún comentario sobre la obra. Normalmente dejamos la sesión de preguntas y respuestas al último, pero me parece que la dinámica la podemos hacer un poquito más rica. Sí, vamos a hacer por favor la pregunta de este lado y luego con el compañero. Primero acá. Bueno, mi nombre es Alfonso. Estabas hablando de la conciencia, o sea, como de la vida y todo. No me quedó muy claro qué es para ti la conciencia, o sea... Muy sencilla la respuesta, un poco reduccionista, pero es la detección y reacción ante el medio ambiente con la capacidad de decisión. Ok, pero ¿por qué? Estabas hablando de los instintos y ahí me perdí. O sea, sí tienen decisión, pero los instintos, ¿qué tienen que ver? La determinación o la decisión está basada en que tu instinto genético, por ejemplo, una hormiga, por decir algo. Aurigo, voy a hacer un comentario un poco más largo acerca de esto, pero una hormiga, por ejemplo, no tiene que aprender a comportarse, sino genéticamente ya sabe lo que tiene que hacer, no aprende a construir un hormiguero, ya sabe, genéticamente sabe. Eso está determinado. Cuando decide no seguir una fila o cuando decide ir a explorar por comida, entonces es donde podemos encontrar la conciencia. Esa es la diferencia. El instinto no sería una decisión, sino una reacción genética ya preprogramada. La capacidad de abstraerte de esa decisión y tener una decisión contraria mostraría desde esta perspectiva lo que llamo conciencia, es decir, voluntad. Entonces, ¿los protozoarios sí tendrían conciencia? Mi tesis es que sí. Ahorita voy a platicar un poquito más de eso. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ulián. Y la pregunta que te quiero hacer es, cuando hacen este tipo de proyectos, bueno, es que antier vino un chico que estaba hablando sobre nanosatélites. Era más o menos del mismo tópico, o sea, hacer cosas de ciencia y hacer un proyecto que tenga que ver más que nada con arte. Bueno, es que tengo curiosidad. Mientras están haciendo todas estas cosas, ¿hacen realmente otro tipo de investigación? Porque ustedes tienen acceso, como me dijiste, a microscopios ópticos y cosas así con alta resolución. No sé, siento que eso serviría más para otro tipo de investigación, en este caso de biología. Y me pregunta es esa, si hacen otro tipo de investigación mientras están haciendo este proyecto o se enfocan solamente al proyecto artístico. Es muy buena pregunta, porque efectivamente una obra interdisciplinaria que tiene varios ejes, no nada más ya funciona como un dispositivo artístico, sino que se utiliza el dispositivo artístico para poder hacer múltiples investigaciones. En el laboratorio de protozología, lo que se derivó como investigación de este trabajo es una discernición de doctorado para el ámbito de protozología en el área de biología. Como sabes, un doctorado se obtiene por una aportación original en un campo de conocimiento específico. La aportación original al campo de conocimiento de la protozología, que sería el campo de conocimiento específico, es precisamente el descubrimiento de cómo sonaban estos protozorios, cómo suenan estos protozorios. Y claramente se está aprovechando, por ejemplo, por la UNAM, en este caso. Y sí, funciona para múltiples directrices. En mi caso personal, para mí es una obra de arte, una obra de arte interdisciplinaria, y es lo que más me interesa. Pero mis cualidades como artista activo no nada más son el presentar algo que suene o algo que se vea, o algo que pueda hacer en un gran escenario, o en un club, o en una sala de conciertos, donde normalmente he ejecutado obras, sino tiene que ver más con cruces que precisamente me lleven a otros descubrimientos con otros campos de conocimiento. Pero no te haya ofendido, no era por menospreciar tu trabajo. No, 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 al contrario. Todo este tipo de cosas, pero era una duda que tenía. Al contrario, no, al contrario, no me ofenden lo más mínimo. ¿Pregunta o no? Lo que iba a platicar es que el 12 de julio del año antepasado, 12 de julio del 2012, se firmó en la cumbre de Cambridge, una cumbre de ciencias que normalmente hay, que está, bueno, en este caso fue bienvenida por Stephen Hawking, y la más importante élite de científicos a nivel mundial, se firmó una nueva resolución en esta cumbre de Cambridge, 12 de julio del 2012. Fecha para mí importantísima. Por primera vez, pero para mí es escandaloso, importantísimo, pero escandaloso. Por primera vez, apenas hace dos años, se firmó en un acuerdo científico que los animales metasuarios, es decir, el reino animal, poseen un cierto grado de conciencia en su totalidad. Antes de eso, se decía que los perros no tenían conciencia, que las aves no tenían conciencia, que las hormigas no tenían conciencia, y se hablaba de alguna división en cuanto a la capacidad neuronal de los animales, y solamente se decía que a partir de una cierta cantidad de esta actividad neuronal y desarrollo encefálico, existía la capacidad de conciencia. Me pregunto, si regresamos un poquito en el tiempo y pensamos en cualquiera de nuestras mascotas o en cualquiera de nuestros acompañantes del reino animal no humano, en muchos casos hemos detectado por instinto nosotros mismos que hay una compañía, un caballo con su jinete. Estas historias de los perros que muere el dueño y regresan todos los días hasta que se mueren a la tumba de su dueño a cuidarlo. El comportamiento de los cardúmenes de peces cuando hay una migración masiva, la ruta que siguen, por ejemplo, las mariposas monarca para aparearse, igual las ballenas que visitan Baja California, etc. Hemos detectado ya una muy importante cantidad de conciencia. ¿Cómo? Ni siquiera en los seres humanos podemos determinar dónde está la conciencia. Entonces, la élite científica, bajo el rigor del método científico, dijeron, ok, no se puede comprobar en laboratorio, no es replicable a nivel experimental, no existe la conciencia. Que para mí es algo, desde el punto de vista artístico, pues muy interesante porque hemos trabajado con esto, los artistas, desde el siglo XII, o me parece que un poquito antes. Los filósofos desde hace 2.500 años han trabajado con este tema. O sea, no es algo realmente nuevo ni novedoso, les decía hace un momento. Pero sí me parece muy importante que en el 2012 ya todos los científicos, toda la comunidad científica dice, ok, todos los animales tienen conciencia. Respecto a la pregunta que me hacían, yo creo que vamos a ver en los próximos años, yo esperaría que antes del 2020, una actualización a este tratado, donde se incluya también exactamente el tema que nos reúne esta tarde, que es que no nada más los animales, sino este subgrupo que no pertenece ni al reino animal ni al vegetal, sino el protozoa, también tiene conciencia. Es decir, si ya sucedió, claramente se está detectando que hay este tipo de comportamientos. Luego nos podemos pelear y nos podemos poner de acuerdo en si dónde exactamente está la conciencia. Pero si se llega a eso, va a haber ahí un cambio paradigmático en cómo percibimos exactamente este comportamiento, dado que si una célula, una única célula, los protozoarios, son capaces de tener conciencia, entonces se viene abajo toda la idea de que se necesita, para generarse conciencia, una masa encefálica de 100 mil millones de neuronas interactuando, cuando menos 50 mil de ellas al mismo tiempo y que eso nos genera la conciencia, que es la definición actual de la conciencia en el cerebro. Es decir, de nuestras 100 mil millones de neuronas, si cuando menos 50 mil de ellas se conectan simultáneamente, se dice todavía a nivel de neurociencia, sucede la conciencia. Vayan ustedes a saber, igual que yo y ellos mismos, por qué, pero yo me imagino, un trabajo que tengo es el cultivo de neuronas. Entonces me pregunto, si cultivo 100 mil millones de neuronas y las echo en una cubeta y cuando menos 50 mil de ellas se conectan entre sí, generarían desde esa perspectiva su propia conciencia. Si se llega al hecho de que un protozoario puede tener comportamiento, entonces ya se viene abajo todo esto. Yo espero que eso suceda en los próximos años, antes del 2020, veremos. Y ya en algún momento que nos podamos reunir nuevamente, recordaremos si sí o no sucedió. ¿La otra pregunta que teníamos? ¿Alguna otra pregunta que tengamos por aquí? Sí, por favor. Ya va por acá el micrófono. Está bien. Sí, bueno. Primero que nada, felicidades. Se me hace algo muy innovador. Nunca se me había ocurrido que los protozoarios pudieran tener conciencia, precisamente porque no tienen un cerebro. Segundo, ¿cuál ha sido la reacción de tus colegas o de otros científicos, biólogos, médicos, personas de ciencia ante esta hipótesis? Bueno, es muy importante esa pregunta también y es extraordinariamente rica para nuestra charla de día de hoy. Hay dos. El científico dentro de la comunidad científica. Debo decir que normalmente no me maltratan mucho, o sea, son benevolentes conmigo, pero los conozco, es decir, ya tengo algunas amistades, me muevo en el círculo científico mexicano y tal. Algunos, por supuesto, dieron una crítica álgida y muy severa a mi trabajo desde cierta perspectiva. Pero debo decir que en general no me maltratan. Hay artistas que de plano los deshacen cuando se presentan ese tipo de cosas. Dicho eso, hay dos vertientes. La vertiente oficial, que es la ciencia dice que hoy en día, en el 2014, en junio del 2014, mientras estamos celebrando este Campus Party, la ciencia dice que los protozoarios no tienen conciencia. Cuando me acerco y platicamos un poquito más en la indagación del tema, en realidad casi todos coinciden con que sí tienen conciencia. El problema es que no la hemos podido detectar. Entonces, en tanto no se detecte y no se pueda replicar en un experimento, a nivel experimental o empírico, en el laboratorio, no podemos decir que sí tiene. Pero todos están muy entusiasmados con el tema. De hecho, hay varios centros de investigación alrededor del mundo, a propósito de la otra pregunta, que están indagando en este tema. Y a mí me parece importante que de repente el detonador de la sinfonía les hace a ellos, desde su esfera científica ortodoxa, movilizarse un poquito a un ambiente, voy a decirlo entrecomillado, más creativo, para poder soñar un poco con lo que dentro del ámbito del método científico no podemos. En cierta medida, el arte, desde mi perspectiva, nos permite viajar a donde la ciencia no nos permite hacerlo. En el arte sí podemos ir más rápido que la luz y en el arte, como lo acabamos de ver, los protozoarios sí tienen conciencia. A la ciencia le falta un ratito para que podamos hacer ambas cosas. Pero es algo lindo del arte y que eventualmente les entusiasma, como cuando menos para investigarlo mucho más a fondo. Entonces, se abre una brecha ahí o líneas de investigación detonadas desde el punto de vista artístico, pero que tendrán sus consecuencias en el ámbito científico. Ya veremos cuándo, tampoco nos interesa mucho. Pero en la medida en la que cuando menos se ponga en discusión, ya es un gran avance. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por favor. Vamos primero allá. Buenas tardes. Hola. Bueno, yo soy maestro de biología. Lo que quisiera saber es, bueno, sabemos que el rango audible del ser humano es de 20 a 20 kilohertz. Más o menos, ¿a qué frecuencias oscilaban los cuerpos de los diversos protozoarios con los que tú trabajaste en este proyecto? Interesantísima pregunta. A ver, nada más clarificando. El rango audible de los seres humanos no es desde 20, baja un poco más. En realidad hay una zona rugosa que empieza sobre los 16 hertz. Y voy a hacer en este momento un anuncio. A propósito de todo esto, vamos a platicar mucho acerca de hertz, de frecuencias, y vamos a escuchar frecuencias muy extrañas, provenientes de los protozoarios y de otros índoles, en el escenario Miguel Ángel. Terminando esta plática, primero en una mesa de redonda, con grandes personalidades que nos van a estar acompañando allá. Y después va a haber una presentación de la obra que fue derivada de esta sinfonía, que se llama Oráculo Interdisciplinario. Entonces, vean sus agendas por si quieren acompañarnos. Lo interesante es que se estaban moviendo por el orden de 80 mil hertz, es decir, cuatro veces arriba de lo que podemos escuchar nosotros como seres humanos. Eso está interesante y tal, porque es un número ahí cabalístico, lo que se quiera. Lo que realmente es interesante es que eran muy, muy consistentes la lectura de las frecuencias de los protozoarios con las frecuencias de comunicación de los insectos. ¿Se acuerdan que al principio platicaba de que estaban trabajando sobre este rango no audible humano de los insectos? Hay una comunicación entre insectos que no escuchamos, que sucede por ahí de los 80 mil hertz abajo y arriba un poco, desde los 75 mil hasta los 85 mil, pero rondan sobre los 80 mil hertz. Bueno, el movimiento de los protozoarios es perfectamente consistente, no en los mismos patrones, pero sí en el mismo rango de frecuencia que toda la comunicación no audible para nosotros de los insectos. A mí me interesó eso, por eso hicimos el segundo movimiento, porque una vez que vimos cómo se estaban comunicando insectos, por ejemplo, de Tepoztlán, de Oaxaca y tal, no nada más lo que oímos, insisto mucho, sino lo que ya no escuchamos, pero que entre ellos se están hablando o se están comunicando o se están expresando, lo que quieras ponerle ahí como verbo, resulta que era muy parecido a la misma situación que tenían los protozoarios. Una diferencia de amplitud muy fuerte, los insectos sonaban mucho, entre comillas sonaban, no los oímos, pero era muy potente lo que hacían, mientras que los protozoarios eran muy débil, pero en torno a su tamaño era más fuerte lo que hacían los protozoarios en relación a su tamaño que lo que hacían los insectos. O sea, en la medición siempre fue más potente lo de los insectos, pero si tomamos la medida de la masa del insecto versus la amplitud de su sonido, es más débil que lo que estaban produciendo los protozoarios, pero lo muy interesante es que estaban casi en el mismo rango. Siguiente pregunta, ¿quién más levantó la mano por acá? ¿No? ¿Alguna pregunta? Sí. Vamos por acá, por favor. Después de esta vamos a hacer una pregunta más para poderles todavía mostrar un último material. Hola. Mi pregunta es como… Tienes como los rangos en los que están vibrando los insectos con los que trabajaste, ¿no? Y los quieres mapear a un conjunto de sonidos auditivos para el ser humano, ¿no? Entonces, ¿qué tanta información pierdes al hacer el mapeo de uno a otro? Es muy buena pregunta y la respuesta es transducción. La transducción no es un mapeo, es la conversión más pura que tenemos de datos. Entonces, realmente se pierde muy poca información. Sí se pierde información porque tiene que organizarse armónicamente para poderse escuchar. En realidad es muy interesante el proceso. Como están sonando a 80 mil hertz, en realidad no se pierde información, pero se pierde tiempo. Vibran básicamente cuatro veces más rápido. Entonces, mientras una… Vamos a suponer, mientras media hora de sonido, entrecomillado, de sonido como efecto físico, a 80 mil hertz de insectos, va sucediendo, para que le pudiéramos escuchar, tiene que pasar dos horas. Entonces, lo que se pierde es tiempo, no información. O sea, tendríamos que escuchar más tiempo para escuchar toda la información completa. Es una especie como de relación de ancho de banda, como si estuviera lento nuestro ancho de banda auditivo. Y de hecho, exactamente es lo que es. En lugar de ir de 5 hertz a 80 mil, va nada más de 16 a 20 mil. Entonces, menos información que nos puede llegar. Nada más nos tardamos más en escucharla. ¿Sí? Del contenido sonoro de la película, ¿cuánto viene directamente de la transducción de los insectos y cuánto fue creado a partir de esa inspiración de escuchar el sonido de los protozoarios? ¿Y de qué manera traduciste lo que escuchaste a tu composición? Todo fue proveniente de la transducción en el proceso que comentaba anteriormente. La transducción funcionó para generar estructura. Sobre esa estructura se deposita idea musical desarrollada por mí mismo. La composición es mía, no estamos oyendo la composición de los protozoarios, por así decirlo. Pero los sonidos y la estructura son estrictamente provenientes de ahí. Ni siquiera son interpretadas o inspiradas o tal. Algo importante de esta obra es que es un proceso transductivo, no un proceso inspiracional. No es fui a ver las aves de México, el quetzal y a ver qué se me ocurría. Que está padre, pero no es. Aquí es exactamente qué es lo que sucede dentro del quetzal y lo podemos escuchar. O en este caso, dentro de los protozoarios. Si me permiten, vamos a ir cerrando nuestra conversación con… Si les apetece, vamos a ver el primer movimiento de la sinfonía. Que me parece interesante porque es, digamos, que un gran recorrido sobre lo que sucedió sobre toda esta sinfonía. Y tiene que ver… Dura ocho minutos, que es lo que nos queda de plática. Entonces, vamos a verlo sin más preámbulo. Ay, caray, otra vez está la computadora dormida. Pero… Ahí está. Este es el primer movimiento de esta que se llama Sinfonía Electrónica número 3, cuyo título es, a propósito de todo lo que hemos estado platicando, oscilaciones de la naturaleza. Con esto me voy a despedir, regreso nada más a agradecerles muchísimo. Pero de antemano, muchas gracias por estar aquí, por su atención, por estar en Campus Party. Y no se olviden de visitar el escenario Miguel Ángel terminando esta plática. Entonces, oscilaciones de la naturaleza, primer movimiento. Gracias. 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 Muchas gracias. Bueno, pues con esto concluimos. Los invito, por favor, a que no se vayan, porque tenemos en este escenario un gran tiempo, una plática muy interesante, una plática muy interesante de los chicos de Robotics, que nos van a mostrar el robot que utilizaron en su viaje a la NASA. Y en el escenario Miguel Ángel vamos a hacer la mesa redonda de síntesis modular, donde vamos a hablar más acerca de estos temas. Muchísimas gracias por estar aquí. Hasta luego.